Muy bien, muy buenos días, hoy en el curso de economía y hoy en breve vamos a tocar el tema la circulación, es parte del proceso económico, es como los bienes y servicios son trasladados hacia el mercado para ser comprados por los consumidores, que se utiliza medio de transporte, la cuestión precio y el efecto más importante, los comerciales, vamos a ver que es un flujo real, que es un flujo nominal, la situación es la fase del proceso económico en que se realiza el traslado y el intercambio de bienes, servicios y factores productivos. El intercambio de bienes se realiza en el mercado, en el mercado se realiza todo el intercambio, el mercado físico y virtual. Número dos, flujos y flujos económicos. ¿Cuáles son los flujos económicos? Bienes, servicios y factores de producción que circulan entre los flujos económicos, las empresas y los horarios. Son de dos clases. A, real, bienes, servicios y factores productivos, tierra capitalica. Nominales, unidad monetaria. Si en el pleno de ámbitos nominales se refiere a la moneda, al billete. Salarios, alquileres y beneficios. Polos económicos. Son los extremos. Empresas, hogares. Entre los que circulan los bienes, servicios y factores productivos. Vamos a explicar el esquema. Los polos son las empresas y los horarios. Mercados, bienes y servicios, mercado de factores de producción. Las empresas venden. Los hogares no. Los hogares son los demandantes. Las empresas son los software caras. Que la venten a los hogares, bienes y servicios. Es un flujo real. Los hogares que le venden a mercado de producción. Venden los factores. Los hogares venden las empresas como tierra, trabajo y capital. Flujo real. Factor de producción, solo lo que venden a las empresas. Salarios, alquileres y beneficios. Flujo nominal. Factor de producción, solo lo que venden a las empresas. Quien tiene eso, la empresa. La empresa, se dice un gasto, lleva a su regreso de mercados y servicios hacia los hogares. Todo esto es un esquema, es un círculo para que la economía pueda avanzar. Esto siempre tiene que cumplirse. No hay consumo, no hay ingresos, entonces se retrapa. Ya no tiene para gastar. Tiene para gastar. ¿Qué estamos priorizando? Alimentación. Medicinas. Eso estamos priorizando. Elementos. A los medios de transporte, porque son los financieros, los bienes de los hogares de producción hacia los consumidores. El mercado, donde se realizan las transacciones, el intercambio de bienes y servicios, los precios, que está en función del ingreso. Y los comerciantes, que son los que se encargan de realizar el intercambio. Y los comerciantes, que son los que se encargan de realizar el intercambio. Y los comerciantes, que son los que se encargan de la gente.